¿Sabías que también podés recibir los contenidos de MQB en Telegram de forma gratuita? Te enseñamos cómo. Primero, descarga la aplicación y créate un perfil. Luego anda al buscador en la parte superior derecha y busca a nuestro canal como Más que vencedores. Suscríbete al canal haciendo clic en el botón de unirme. Desde allí podrás descargar todos los contenidos compartidos diariamente, incluso varios contenidos adicionales. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de Más que vencedores.